Pues realmente la alcalde electa, Karina Pérez Popoca, sabrá en qué momento convocarnos, sabrá en qué momento reunirnos. Nunca hemos estado reunidos todos, los regidores, síndico y presidente electo. Ella sabrá el por qué esta falta de orden, esta falta de estructura, en un momento que yo considero es muy valioso, una transición de estos meses, pues se podría aprovechar muchas cosas. Desconozco el por qué no le he interesado reunirnos en un solo momento y en un solo lugar, por qué no decirlo así, a todos los regidores. Para por lo menos, nos hemos conocido gracias a que nosotros nos hemos dado la oportunidad de acercarnos. La alcalde electa sabrá en qué momento. Lo que sí es cierto es que el 15 de octubre nos conformaremos como cabildo por primera ocasión. Y ahí compartiremos el mismo espacio, la misma mesa de trabajo por primera vez. Porque, insisto, a dos meses y medio, a más de este tiempo, a más de dos meses y medio, pues no ha sucedido. No hemos sido convocados en su totalidad por la presidenta electa. Es preocupante, es incorrecto, es inadecuado. Pero bueno, ella tendrá sus razones, sus motivos del por qué no lo ha hecho. Sin cambio, sí exhorto a la presidenta electa, exhorto a mis compañeros regidores que no utilicemos, que no ostentemos facultades que no tenemos, sino hasta el 15 de octubre. Porque tengo entendido que ya hay presentaciones de regidores de Hacienda o regidores presidentes de alguna otra comisión. No existe esa facultad de momento, sino hasta que se tome protesta, hasta que nos conformemos como gobierno, sobre todo como ayuntamiento. Hasta ese momento podemos ya hablar de responsabilidades y cargos apegados y alineados a la ley orgánica. También se ha estado sugeriendo a posibles secretarios, y yo exhorto a la presidenta a que no incurra en actos ilegales, y exhorto al presidente Leo Paisano a que no se preste este tipo de actos, que a todas luces es ilegal. Entonces, los invito a que se comporten y que se apeguen a la ley orgánica municipal, y que esperen los momentos para utilizar cargos o expresiones jurídicas que aún no están vigentes, sino hasta un momento adecuado que la ley orgánica municipal señala. Hoy en nuestro caso es el 15 de octubre. Hasta ese entonces y no antes.